qué onda onda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bien primeramente espero que estén teniendo un gran día y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a obtener voltaje o corriente a través de un interruptor o contacto bien bueno supongamos que tenemos un apagador en el patio y queremos conectar un taladro o algo entonces cómo lo hacemos porque no no hay entrada bien lo que tenemos que hacer es integrar un contacto aquí si un contacto como este pero queremos conservar el mismo apagador bien bueno vamos a empezar lo primero que voy a hacer es apagar el switch bien vamos a revisar el apagador o interruptor y aquí como podemos ver solamente tenemos los cables sí que viene siendo el cable negro la fase y el azul en este caso es el regreso hacia el foco bien por lo tanto para nosotros poder este tener un contacto integrado como éste necesitamos tres cables por lo menos sí que viene siendo la la fase el regreso y necesitamos necesitaríamos perdón el neutro bien lo primero que voy a hacer es desconectar tanto la fase como el regreso y pasarlas aquí a este contacto perdón a ese interruptor si fase en el puntito y neutro si entonces aquí miren como pueden ver yo ya tengo puenteada aquí lo que es la fase ya tengo preparado aquí lo que voy a reemplazar por este si la fase está puenteando hacia la ranura pequeña si ese es el primer paso que vamos a hacer integrar el contacto y puentear lo que es este el puntito donde va a ir la fase hacia la ranura pequeña si posteriormente vamos a pasar aquí vamos a pasar la fase y el regreso aquí si vamos a quitar los dos cables como están aquí y pasarlos así como están aquí el apagador bien voy a quitar lo que es este la fase si voy a quitar los dos este es el regreso en azul si por lo tanto como dijimos la fase la voy a poner aquí a la vía del punto bueno aquí ya le tengo una extensión lista para no batallar tanto si la fase va a ir ahí y el regreso va a ir a la otra vía si a la vía contraria del punto que viene siendo aquí o sea en sí prácticamente quedó como estaba en el interruptor anterior que viene siendo éste bien ahí conectó este el regreso muy bien hasta aquí todo está como estaba antes si por lo tanto si se está integrando lo que es el toma corriente si y la fase brincó o puenteo hacia el contacto si o lo que es la ranura pequeña por lo tanto este ahora que es lo que nos falta si porque acá de este lado del toma corriente no tenemos nada si lo que es la ranura grande nos faltaría el cable cual el neutro por lo tanto el neutro nosotros lo vamos a traer de aquí de aquí de donde está del techo donde está el foco si o la lámpara lo que vamos a hacer es quitar este la rosca perdón el socket quitarlo si y de donde está conectado el el neutro si que está fijo aquí en la línea de alimentación de ahí vamos a bajar nosotros un neutro si que es necesario para alimentar el toma corriente bien conectamos en lo que es el neutro que necesitamos para el apagador perdón para el toma corriente lo conectamos de donde ya está aquí pelón citó si del neutro donde está el el neutro del foco si lo conectamos y lo vamos a pasar por la por la manguera si que va supongamos que va entre la pared y va a dar aquí a la aquí a la a la placa bien vamos a utilizar nosotros una guía si para poder pasar este por ahí el el alambre y no batallar tanto tenemos la guía si y vamos a nosotros de ahí agarrar lo que es el neutro para poderlo sacar por la manguera bien jalamos la guía y nos traemos el neutro por este por la manguera bien ya salió por acá quitamos la guía y es el neutro que necesitamos que necesitamos este nada más para poner para poder tener este un contacto a través de un apagador si ok como ya tenemos la fase aquí en la ranura pequeña si el neutro lo vamos a conectar ahora en la ranura grande bien lo conectamos lo apretamos bien y ya lo tenemos listo si así es de que es muy fácil solamente necesitábamos integrar lo que es un toma corriente si y obtener un neutro de la línea de alimentación y bajarlo por la manguera y conectarlo a la ranura grande si ya que la fase la puenteamos a la ranura pequeña muy bien bueno aquí ya lo tenemos listo ya lo encinté si vamos a proceder a probar a probarlo perdón si bien bien vamos a subir el switch bien prendemos el foco bien enciende ahora necesitamos vamos a conectar algo de aquí bien aquí tengo esta ventilador vamos a conectarlo bien 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 gente Como pueden ver es muy sencillo Solamente necesitábamos Un neutro, un cable Ya que nada más teníamos lo que es la fase Y el regreso Necesitábamos el neutro Y integrar el tomacorrientes Y listo Bueno gente espero que el video les haya gustado Espero que sea de utilidad Compártanlo, suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!